Hola que tal gente, bienvenidos a este su canal TajoCellful. En esta ocasión quiero enseñarles a cómo instalar los driver o controladores USB, SPD, Spectrum en nuestra computadora o PC. Ya para que nuestros dispositivos celulares puedan ser reconocidos por medio de nuestra PC. Ya cuando queremos eliminar la cuenta de Google o hacer reparación del F4 o pasar software a nuestros dispositivos briqueados o hacer otro tipo de trabajo. Y es necesario que estos drivers o controladores estén en nuestra computadora para que nuestro teléfono pueda ser reconocido ya con X o Y programa, el cual estemos utilizando en nuestra computadora o PC. Cabe recalcar pues que dichos controladores son para muchos, para muchas marcas, siempre y cuando tengan el procesador Spectrum. Entran tanto los Samsung, como los Huawei, como los Sony, como los Tecno, como los Infinix, entre otras marcas más, los cuales son los chinos. Y aquí sin más preámbulos vamos a desactivar nuestro antivirus de Windows Defender para hacer ese proceso. Vamos a irnos a ese apartado. Vamos a dar doble clic sobre este escudo, el cual es seguridad. Doble clic. Automáticamente se abrirá nuestro antivirus de Windows Defender. Es necesario que hagamos esto para que no tengamos inconveniente. Vamos a dar doble clic, el cual dice protección antivirus y contra amenazas. Doble clic. Ahora bajamos. Vamos a irnos a administrar la configuración. Ahora puedes ver la protección en tiempo real. Vamos a desactivarla. Bueno, si nos manda un permiso, vamos a darle en aceptar. Y puedes ver que ya dice la protección en tiempo real está desactivada. Ahora vamos a cerrar. Entonces, vamos, bueno, bueno, nos fijamos que todo esté bien. Bueno, la protección en tiempo real está totalmente desactivada. Entonces, aquí vamos a cerrar. Ahora vamos a dar clic derecho afuera. Vamos a darle en actualizar para que efectúe los cambios. Ahora vamos a dar clic derecho. Clic derecho. Vamos a darle en extraer entre y ver UCB. Esperamos un momento. Ahora nos ha dejado aquí nuestra carpeta totalmente descomprimida. Vamos a dar doble clic en esta carpeta. Otra vez vamos a dar doble clic en esta subcarpeta. Ahora aquí puedes ver que tenemos nuestro archivo como también la contraseña para poder hacer este proceso. Puedes ver que la contraseña es, bueno, esta es el full. Aquí vamos a cerrar. Entonces, vamos a dar clic derecho sobre este archivo. Clic derecho. Vamos a dar extraer en, bueno, esperamos un momento, extraer en driver UCB. Y efectivamente aquí nos pedirá la contraseña. Bueno, voy a correrlo. Entonces, vamos a darle en la opción al cual dice contraseña, doble clic. El blog de nota, el cual es la José el full. Bueno, la contraseña es la José el full. Vamos a dar clic derecho. Vamos a dar en copiar. Otra vez volvemos acá. Entonces, vamos a dar clic derecho. Vamos a dar en pegar. Puede ver, está José el full. Entonces, vamos a dar en aceptar. Ahora nos dejará una carpeta. Entonces, bueno, aquí cerramos. Vamos a dar doble clic sobre esta carpeta descomprimida. Doble clic. Otra vez doble clic sobre esta su carpeta. Doble clic. Pues aquí tenemos tanto para 32B como para 64B. Y tenemos que saber cuál es el tipo de sistema operativo de nuestra computadora PC. Entonces, ahora vamos a irnos a inicio. Vamos a dar clic derecho en inicio. Vamos a dar clic derecho. Ahora vamos a dar en la opción en cual dice sistema. Vamos a dar en sistema. Es para averiguar cuál KEPI tiene nuestra computadora. Cuál es el sistema operativo. Entonces, puedes fijarte que acá tenemos toda la información de nuestra computadora. Todo lo del almacenamiento. Como de igual, toda la capacidad. Bueno, acá voy a subir un poco. Puedes ver que dice, bueno, sistema operativo de 64B. Procesador. Bueno, voy a ampliarlo. Puedes ver que dice sistema operativo 64B. Procesador basado en 64B. 64B. Bueno, ya si el tuyo dice 32B, entonces vas a instalar el que dice 32B. Pero en este caso, el que yo tengo que instalar es el que dice 64B. Instale, ¿sí? Bueno, pueden ver el sistema operativo. Bueno, entonces aquí. Bueno, ahí se me cerró. Bueno, aquí voy a minimizar. Ya sé. Bueno, entonces ya sé cuál es. Bueno, otra vez voy a entrar. Doble clic sobre la carpeta. Otra vez vamos al archivo. Otra vez en la carpeta descomprimida. Otra vez en su carpeta. Entonces, yo tengo que elegir el cual dice 64B. Bueno, voy otra vez acá para verificar el que dice 64B. Ya si el tuyo tiene 32B, entonces eliges el de 32B. Pero en este caso yo elijo el de 64B. Vamos a dar doble clic o clic derecho. Ejecutar como administrador o doble clic. Puedes ver que aquí está nuestro instalador. Vamos a darle en siguiente. Siguiente, siguiente. Bueno, puedes ver que ya está instalando. Ahora aquí vamos a darle en instalar. Bueno, aquí nos pregunta. Vamos a darle en instalar. Y aquí efectivamente ya se está haciendo el proceso de instalación de nuestros archivos. De nuestros controladores Spectrum. Bueno, puedes ver el proceso. Bueno, esto es para que nuestros teléfonos celulares puedan ser reconocidos. Pues aquellos los cuales tienen el procesador Spectrum. Bueno, ya si queremos reparar tanto nuestro dispositivo, tanto el F4 o quitar la cuenta de Google o hacer un tipo de software en especial a nuestro celular. Bueno, sin importar pues qué marca sea, basta con que el procesador sea Spectrum. Bueno, puedes ver que esto ya ha sido instalado. Únicamente cabe recalcar pues que tenemos que apagar y encender nuestra computadora para que tome el efecto. Y esto es todo. Así que si no te has suscrito a este canal, ¿qué esperas? Ativa la campana para que YouTube te notifique sobre todos los videos. Los cuales se estarán subiendo a este canal, el cual está José el Full. Esto es todo. Bye, bye. ¡Gracias!